La justicia, un show mediático. Si es amigo de la honestidad, se es enemigo de la delincuencia y viceversa. Alain Pinkerton Así como García Luna echó a andar su maquinaria para evitar que se investigaran los más de 530 narcomensajes que aparecieron entre 2006 y 2012 y que exhibían sus nexos con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, de la misma manera aceitó los engranes para que los casos que lo posicionaban como un superpolicía eficiente acapararan la máxima atención del poder judicial, de las instancias procuradoras de justicia y tuvieran una resonancia mediática de peso que lo hiciera famoso. De ahí que se convirtieron en auténtico show todos los casos que lo mostraban como el implacable perseguidor de la delincuencia. Para esto se valió de la vocación de algunos de los principales medios de comunicación, ávidos de audiencia a costa de lo que fuera, a los que se les ofreció, a través del deseo de justicia, niveles de rating envidiables para cualquier programa de espectáculos. Entre los medios más importantes que abrieron las puertas a la estrategia de comunicación que planteaba la SCP estuvieron Televisa y TV Azteca, que se prestaron a ello con jugosos convenios publicitarios de por medio. El timbiriche que abrió las puertas de Televisa La persona idónea para llegar a las dos televisoras más influyentes del sistema de comunicación mexicano fue Maximiliano Cortázar, un personaje discreto, casi opaco, pero que fue al soporte de Calderón Hinojosa en el área de comunicación. La historia de ambos data de 2004, cuando Calderón Hinojosa lo cobijó como su director general de comunicación social en la Secretaría de Energía. El principal mérito de Cortázar, para escalar desde funcionario de tercer nivel en el gobierno de Fox Quesada, no fue tanto su brillanteza en el área de comunicación como sus relaciones con algunos ejecutivos de Televisa, entre ellos Bernardo Gómez Martínez. Tiempos atrás fue un simple militante del PAN, adherido a la campaña de Fox Quesada. La relación de Maximiliano Cortázar con Gómez Martínez nació cuando el primero, siendo un niño, se incorporó como baterista del grupo musical Timbiriche, uno de los principales proyectos artísticos del Ejecutivo de Televisa. Después fue baterista y corista del cantante Cristian Castro. Fue Gómez González quien lo recomendó a Juan Camilo Muriño, que en ese tiempo, en 1997, era diputado local con el Congreso de Campeche, luego de que Max, como se hacía llamar en medio de artístico, se confrontara con Cristian Castro y optara por dejar los escenarios para incursionar en la vida política. Camilo Muriño, quien más adelante llegaría a ser secretario de Gobernación y la principal apuesta de Calderón Hinojosa para sucederlo en la presidencia de la República, lo cual había sido factible de no haber ocurrido el accidente aéreo del 4 de noviembre del 2008, en el que perdió la vida, aceptó la recomendación de Bernardo Gómez para que Max Cortázar se hiciera cargo de sus relaciones públicas. Allí nació la amistad entre Maximiliano y Juan Camilo, que a su vez se lo presentó a Calderón Hinojosa cuando los dos coincidieron como diputados plurinominales del PAN en la legislatura federal. De esta manera, integrado al equipo, Cortázar también empató ideológicamente con otro de los hombres de confianza de Calderón Hinojosa, el entonces diputado Guillermo Anaya Llamas. Cortázar ya parece entonces convertido en un experto en comunicación y relaciones con los medios y periodistas, se distinguió por su línea dura contra la prensa opositora. En las reuniones de élite a las que convocaba Calderón Hinojosa, en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, época en la que Max conoció a García Luna, él era quien hacía el balance de comportamientos de los medios de comunicación, proponiendo castigos y recompensas, fincadas en convenios de publicidad y bonos de ayuda, Chayote, según su postura informativa. El trato duro de Cortázar hacia la prensa pudo ser la respuesta al acogimiento que recibió de Calderón Hinojosa. Max era el bombero al que se le asignaban las tareas para sofocar cualquier crisis de información que afectara a la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, recuerda Ricardo López, exagente del CISEN, quien considera eran millones de pesos de los que disponía Max Cortázar para mantener alineada a la prensa, atendiendo a los intereses de la fracción del PAN. El poder corruptor de Cortázar sobre la prensa se puso de manifiesto al llegar el calderonismo al nuevo gobierno. Ya posicionados en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, integró a grupos conocidos como los neotimbiriches, que no eran otra cosa que sus amigos instalados como directores de comunicación social de las principales secretarías del Estado. Los neotimbiriches aplicaron a la prensa nacional la misma práctica de control a base de premios y castigos, donde quien bajaba a la instrucción para apoyar o no a un medio o periodista era Alejandra Sota Mirafuentes. Con ese modus operandi, Maximiliano Cortázar mantuvo el control de las áreas de comunicación de 16 de las 18 secretarías de Estado y de la PGR durante el calderonismo, contando con el apoyo irrestricto de su amigo Gómez Martínez, de Televisa. Las únicas dos secretarías que escaparon a su influencia fueron las de la Defensa Nacional y de Marina, por su naturaleza militar. El exagente del Cisen explica que ante la obsesión de García Luna de difundir ampliamente sus logros, Cortázar lo conectó con Gómez Martínez. Este, a su vez, lo acercó aún más a Emilio Azcárraga, con quien el licenciado ya había coincidido en algunas reuniones con la afinidad de ambos con el banquero Alfredo Harpelú, su eterno agradecido por haberlo rescatado de su secuestro. De ese modo, Televisa puso su abanico de espacios de comunicación a disposición del licenciado. El nexo de García Luna con Azcárragallán fue también el hilo conductor para que el secretario se relacionara con Ricardo Salinas Pliego, el dueño de la otra televisora de peso en México, TV Azteca. Aun cuando ésta jugó un papel medular en su estrategia de comunicación, García Luna invariablemente le dio un trato despectivo y de menor importancia. Los convenios entre la SSP y TV Azteca siempre estuvieron en un segundo plano en el ánimo de García Luna, pues se centró en privilegiar a Televisa y a su amigo Azcárragallán. El negocio de la seguridad privada Tan así fueron desestimadas las relaciones de la SSP con TV Azteca, que García Luna asignó como contacto directo con Salinas Pliego a su hombre de confianza más cercano, Luis Cárdenas Palomino. Bajo la asesoría de Maximiliano Cortázar, lo que no era otra cosa que una extensión del presidente Hinojosa en materia de comunicación. Cárdenas Palomino condujo las relaciones con Salinas Pliego siempre con una visión de futuro. Por eso, desde su posición buscó mantener en un plano de igualdad el trato de TV Azteca, para que fuera al menos parecido en lo económico con Televisa. Con el tiempo, el trato que Cárdenas Palomino le procuró a Salinas Pliego, basado en millonarios con trato de publicidad, tuvo su recompensa. Al término de la administración calderonista, Salinas Pliego, tal vez en reciprocidad, protegió a Cárdenas Palomino a través de una sociedad que hicieron en 2011, mediante la cual crearon la empresa Adamatium Security Private Service, SDRL de CEBE, dedicada a la seguridad privada para brindar servicios de protección a las empresas del consorcio azteca, que se extienden desde el campo de las comunicaciones y la telefonía celular hasta las actividades extractivas en minería e hidrocarburos. De 2012 a la fecha, agosto del 2020, al frente de esta empresa de seguridad se encuentra el otrora brazo derecho de García Luna. La creación de esta empresa, aun cuando opera con capital de Ricardo Salinas Pliego, fue más bien un regalo de Cárdenas Palomino, ya que él otorgó los permisos de la SCP a las empresas de seguridad privada en el último tramo de García Luna como secretario. Lo enteró y coincidió con el crecimiento exponencial del número de este tipo de empresas en todo el país, gracias a que García Luna fue el ideólogo de la Ley Federal de Seguridad Privada, promulgada por Fox Quesada el 6 de julio del 2006. Calderón Hinojosa modificó algunos de sus artículos el 17 de octubre del 2011, para facilitar al sector privado el uso de armas de fuego y también como iniciativa personal del licenciado para privatizar la seguridad pública. Sobre las empresas de seguridad privada, es necesario señalar que se trata de una de las herencias más oscuras que García Luna legó al pueblo de México, un tema en el que se han ahondado muy poco los medios de comunicación. Las empresas de seguridad privada, manejadas por particulares, son las que hoy se encargan de la seguridad en la mayoría de los aeropuertos, estaciones de ferrocarril, puertos marítimos y terminales de autobuses. Puntos, por donde se da uno de los mayores movimientos narcóticos y tráfico de personas dentro del territorio nacional, que queda a exclusiva observancia de las empresas particulares, la mayoría de las veces con personal escasamente capacitado. La cesión de derechos en materia de seguridad pública al sector privado fue asimismo uno de los grandes negocios de García Luna desde que estuvo al frente de la AFI. La creación de la Ley Federal de Seguridad Pública en el gobierno de Fox Quesada, que no fue otra cosa que otorgar a facultades policiales a muchos de sus amigos empresarios involucrados en ese círculo de negocios, benefició a los principales corporativos del país, los cuales, bajo su propia visión, pudieron establecer sus esquemas de seguridad alejados de la vigilancia oficial. La descentralización de la seguridad pública, siendo una de estas razones fundamentales de la creación del Estado, no solo debilitó el esquema de seguridad del propio Estado, sino que posibilitó que cada grupo empresarial definirá su táctica a manera de autodefensa. Antes de que García Luna ideara la creación de la Ley Federal de Seguridad Pública en todo el país entre 1991 y 1999, solamente existían 67 empresas privadas dedicadas a brindar servicios de seguridad pública para atender un mercado de empresas inconformes o que carecerían de acceso a la seguridad estatal. Esas empresas prácticamente operaban con una mano sobre la otra. No existía un marco normativo que les permitiera atribuciones y uso de armas como el que tenían los cuerpos de seguridad de los gobiernos locales y federales. Por eso se creó la ley reglamentaria, para permitir a personas físicas o morales asumir el papel del Estado en materia de protección, lo cual, si bien no arrojó múltiples beneficios económicos para García Luna, al menos sí permitió alejar a la PFP de las labores de seguridad en una gran parte del territorio nacional, dejándola en manos de particulares que fueron, por muchos, más flexibles en el combate a la delincuencia organizada y a los cárteles de las drogas. Como titular de la SCP, ya en el sexenio calderonista, el licenciado dio autorización a 307 empresas privadas para ofrecer los servicios antes señalados. Consecuentemente, se relajó la vigilancia en los principales puntos de territorio nacional utilizados por los grupos delincuenciales, lo que derivó así en un doble beneficio para el secretario ligado a los cárteles de las drogas. Por un lado, entregó ese giro a muchos de sus amigos empresarios, con los que estableció compromisos de utilidad personal. Por otro, posibilitó a los grupos delincuenciales operar sin mayor riesgo al encarar cuerpos de seguridad privada que no tenían ni tienen la capacidad de hacerles frente. La estadística oficial da idea de la dimensión de que García Luna haya entregado la seguridad pública a particulares, hecho en el que los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón únicamente fueron comparsas. Mientras que en marzo del 2008 la PFP contabilizaba 27,838 efectivos distribuidos en todo el país, las empresas de seguridad privada disponían solo en 2006 de 61,183 elementos operativos, es decir, más del doble, que integraban la fuerza de reacción de la PFP para atender los estados del país. Para que quede más claro el daño que la descentralización descrita le causó a la seguridad pública, cabe destacar que mientras el país se desgranaba en una guerra contra el narco que parecía no tener fin en 2006, había empresas que superaban a los efectivos de la PFP destinado a la vigilancia pública. Por citar algunos ejemplos, en estados como Aguascalientes, Colima, Durango, Hidalgo o Yucatán, que registraban entre 65 y 99 elementos de la PFP, empresas privadas excedían por muchos a cifras, como la Corporación de Asesoría de Protección y Seguridad Interna Empresarial, SADCB, que tenía 1,200 elementos operativos, CEPSA con 2,668 efectivos, la Compañía Mexicana de Traslado de Valores con 5,145 elementos de seguridad, o Servicio Panamericano de Protección con 8,148 elementos. En ese contexto fue que Cárdenas Palomino se asoció con Salinas Pliego para crear la empresa Adamatium Security Private Service SDRL-DCB, la cual comenzó a operar en 2012 con 76 elementos y 204 equipos de seguridad, vehículos, dispositivos de radiocomunicación y armas de fuego. En la actualidad posee 237 guardias, muchos de ellos expolicías federales. Hoy en día, Adamatium ofrece servicios de seguridad a todo el corporativo Aztec, incluidos los polígonos de los proyectos para la extracción del titanio, Mina Cristina y Mina Nueva Francia, extendidos sobre 35 hectáreas en el ejido Nueva Libertad, a Cocuyagua, y sobre 4,500 hectáreas en Escuintla, ambos municipios pertenecientes a Chiapas. De igual manera, tienen bajo su cuidado el polígono de la Mina de Oro, Los Cardones, situada sobre 422 hectáreas de suelo en la Reserva de la Biósfera, Sierra La Laguna y La Paz, Baja California Sur. Los tres proyectos son propiedad de Salinas Piego. Tanto en Chiapas como en Baja California Sur, la empresa Adamatium ha sido mencionada dentro de las averiguaciones previas realizadas por las fiscalías locales de ambos estados por los homicidios de los periodistas Sergio Martínez González, ejecutado en Cacahuata, en Chiapas, el 3 de octubre de 2018, y Maximino Rodríguez Palacio, asesinado en La Paz, Baja California Sur, el 14 de abril del 2017. Los dos periodistas se distinguieron por su trabajo informativo en relaciones con la defensa del medioambiente y su oposición a los proyectos mineros del consorcio azteca, dando voz a los grupos civiles que a la fecha mantienen detenidos los tres proyectos mineros. Así, las relaciones de García Luna con Azcárra Gallán, a través de Maximiliano Cortázar y Bernardo Gómez Martínez y con Salinas Pliego por conducto de Cárdenas Palomino, fueron la base para que Televisa y TV Azteca se apuntalaran como los dos grandes aliados de la AFI y de la SCP en la aplicación de la justicia mediática, que imperó cuando García Luna fue el supuesto perseguidor de la delincuencia, la cual no puede quedar mejor explicada que con el trato que recibieron estas televisoras en lo referente a cinco casos de antología, por citar solo algunos. Los casos épicos en los que el ideal de García Luna salió a relucir son los siguientes, Florent Casés y la supuesta desarticulación de la banda de secuestradores, los Zodíacos, las detenciones de funcionarios públicos, principalmente alcaldes de Michoacán, presuntamente corruidos con el arco, en el episodio que se conoció como el Michoacanazo, la primera muerte de Nazario Moreno González, el jefe de los Caballeros Templari, la captura de funcionarios de la PGR, presumiblemente vinculados con los Beltrán Leiva, en el operativo conocido como Operación Limpieza, y la detención del general Tomás Ángeles Daguare, aparentemente vinculado con el cártel de Sinaloa. Todos estos casos, convertidos en escándalos nacionales como resultado de la cobertura y la estridente difusión que implementaron las televisoras, no terminaron en nada. Dejaron al descubierto el burdo montaje informativo de los llamados medios nacionales. Con un grave demérito al trabajo periodístico, exhibieron a un gobierno falto de resultados, pero fascinado por los reflectores informativos y, además, desnudaron la realidad de cómo en México se puede encarcelar sin mayor problema a personas inocentes. El caso Florence Cacés El 9 de diciembre de 2005, en punto de las 7 de la mañana, muy oportunamente, las cámaras de Televisa de Primero Noticias atestiguaron un operativo de la AFI contra una banda de secuestradores. El reportero, Pablo Reina, en un enlace en vivo con el conductor Carlos Loret de Mola, corría detrás de los agentes federales que irrumpían en la casa del rancho Lachinites, en San Miguel Topilejo, en la entonces delegación Tlalpan de la Ciudad de México. La primicia era la liberación de tres personas secuestradas, dijo el reportero. Los elementos de la AFI trabajaron durante dos semanas para dar con su ubicación y planear el operativo del rescate. Los secuestrados eran Ezequiel Yair Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo, Cristian Hilario Ramírez Ríos, en ese entonces de 10 años. De acuerdo con la crónica que conmocionó a la opinión pública, matizada con expresiones de sorpresa de Loret de Mola, en el lugar fueron detenidos Israel Vallarta y su novia, Florence Cacés, quienes fueron captados por las cámaras del noticiero de mayor rating de Televisa. Uno sometido boca abajo contra el suelo y la otra cubriéndose el rostro con una sábana. Vallarta terminó por reconocer en primetime y prácticamente en cadena nacional que era parte de una banda de secuestradores, mientras que Cacés se mostraba desconcertada y negaba su participación en los hechos. Fue evidente el burdo montaje a la vista de cualquier observador. Cuando los elementos de la AFI ingresaron a una de las habitaciones del rancho Lachinitas, la puerta no fue derribada ni forzada. Desde adentro, un hombre de gabardina, luego se supo que era Cárdenas Palomino, abrió la puerta sin dificultad para que ingresara un equipo de cuatro hombres en formación táctica. En el interior ya estaba sometido Vallarta. Cacés se encontraba arrinconada y esposada de manos bajo la sábana. El reportero, ostentando su oportuna presencia en el lugar de los hechos, narró las detenciones en tiempo real e intentó arrancar a los aprendidos las primeras declaraciones. La transmisión que efectuó Televisa del supuesto operativo mostró un equipo de la AFI totalmente relajado, portando armas de asalto, trotando certeramente hacia donde se encontraban los supuestos secuestradores. La escena también fue difundida por TV Azteca, cuya periodista, Ana María Gámez, reportó para el noticiario Hechos AM los pormenores de la incursión policial. Tanto Reina como Gámez, por instrucción de García Luna, se apartaron en esa ocasión de los principios deontológicos del periodismo. Literalmente, actuaron en la recreación de un hecho noticioso, dejando su labor de comunicadores para montarse en el papel de policía agente del Ministerio Público, concluyendo tras un ríspido interrogatorio que los detenidos formaban parte de una banda de secuestradores. En las transmisiones de Televisa y TV Azteca se dio por asentado, con base en las respuestas desorientadas y llenas de miedo de Vallarta y Casés, que estos encabezaban al grupo criminal de secuestradores que la AFI denominó los Zodiacos. En diversas declaraciones públicas, García Luna afirmó mantenía asolada a la zona norte de la Ciudad de México. A decir del entonces titular de la AFI, los Zodiacos cometieron al menos cinco secuestros y estaban integrados por Israel Vallarta y Flores Casés, los líderes, así como por Alejandro Cortés Vallarta, el Libra, Sergio Cortés Vallarta, el Leo, Hilario Rodríguez Hernández, el Acuario, David Orozco, el Géminis, Carlos Camarillo Palafox, el Sagitario, Juan Carlos Cortés Vallarta, el Virgo, Ditier Camarillo Palafox, el Tauro, Omar Acevedo Robledo, el Dólar y Enrique Ávila Fierro, el Rabaida. También Mario Vallarta Cisneros, Turo Vallarta Cisneros y René Vallarta Cisneros. Sin embargo, la banda como tal nunca existió. Si acaso algunos de los mencionados sí tienen antecedentes, entre ellos el Rabaida y el Dólar, quienes fueron detenidos por cometer un secuestro en 2009 y hasta mayo del 2019 recibieron penas de 57 y 110 años de prisión respectivamente. Junto con estos también fueron sentenciados Santos Martín López Pérez, Luis Alberto Carmona Corro y Cristian Chavarría Martínez, pero la AFI nunca logró acreditar que fueran integrantes de los zodiacos. Lo que de igual manera resultó una mentira fue el operativo de la detención de Vallarta y Cacés. El mismo García Luna reconoció que se había tratado de una recreación solicitada por los medios de comunicación, aunque en realidad la idea provino de Cárdenas Palomino y de Cortázar. La detención había ocurrido un día antes en un lugar y de una forma muy distintos a los que presentaron a sus audiencias en Televisa y Teleazteca. Ese solo hecho posibilitó que la francesa Florence Marie-Louis Cacés revirtiera la sentencia de 60 años de prisión que le habían dictado por el delito de secuestro el 2 de marzo del 2009, el primer tribunal unitario del primer circuito, contenida en la toca penal 198-2008. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el amparo directo 517-201 que interpuso la defensa de Cacés por la violación en las garantías individuales, no terminó de declarar su libertad absoluta. Si bien es cierto que dentro de la revisión del amparo directo no se abordó la cuestión de si Cacés era culpable o inocente por el delito de secuestro, sí se encontró que dentro de la detención se dieron violaciones y violaciones importantes a derechos humanos. Según lo expuso el ministro José Ramón Cosío Díez, quien agregó que a eso contribuyeron los efectos que se dieron con motivo de las filmaciones que en su momento se llevaron a cabo y la manera en que estas filmaciones contaminaron las declaraciones de algunas de las partes en este proceso. El michoacanoso El revés que la SCJN asestó a García Luna al recriminar jurídicamente la ventilación mediática de un caso judicial, no fue obstáculo para que el 26 de mayo del 2009 el licenciado otra vez echara mano de su relación con Televisa y TV Azteca para centrar la atención nacional en su trabajo y su persona. Ese día tuvo lugar el episodio conocido como el michoacanazo, que lejos de atender a una estrategia de seguridad, en realidad fue una venganza personal que Calderón Hinojosa encomendó a su amigo García Luna, con el fin de castigar a un grupo de alcaldes y funcionarios públicos de Michoacán que siempre se negaron a la salamería y a la lisonja de las que gustaba el presidente. Repudiado en su propia tierra natal como presidente de la república, Calderón Hinojosa insistió infructuosamente en celebrar actos masivos para demostrar una popularidad que nunca tuvo, para que fuera aplaudido con vehemencia. Muchos alcaldes de Michoacán, sobre todo del Partido Acción Nacional, aceptaron sin miramientos el deseo del presidente, pero hubo otros que se opusieron, principalmente los emanados del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, que con frecuencia no asistían a sus eventos e incluso le hacían vacío para que estos actos públicos lucieran desangelados. Hubo confrontaciones en lo privado, Calderón Hinojosa recriminó a diversos alcaldes su falta de apoyo, no solo al paisano, sino al mismo presidente de la república, como fue en el caso de Genaro Guizar Valencia, alcalde de Apatzingán, Armando Medina Torres, de Nuevo Italia, Uriel Farías Álvarez, de Tapalcatepec, Jairo Germán Rivas Páram, de Arteaga, Antonio González Rodríguez, de Uruapan, y Odiel Méndez Chávez, de Coahuayana. Todos ellos fueron citados en la residencia oficial de Los Pinos para recibir la reprimenda por su falta de participación en los eventos oficiales convocados por la presidencia de la república en suelo Michoacán. Otros alcaldes simplemente nunca acudieron a las reuniones que el presidente convocó dentro de lo privado, como José Cortés Ramos, de Aquila, Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista, José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo, Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatio, Juan Antonio Xcláhuatl Orihuela, de Zitácuaro, y Francisco Estrada García, de Nuevo Urecho. El distanciamiento ideológico entre las partes suscitó una enemistad que el presidente llevó más allá del plano político. De acuerdo con una fuente periodística de la Coordinación General de Comunicación de la Administración de Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, fue el propio Calderón Hinojosa quien inicialmente le pidió a éste ejecutar una acción penal contra los alcaldes considerados rebeldes y, en alguna medida, disidentes de la directriz política marcada desde la presidencia de la república. Según esta fuente, el gobernador Godoy Rangel rechazó la petición de Calderón porque no existían elementos para procesar a los alcaldes que Calderón veía como enemigos. Esto hizo que el mismo gobernador Godoy fuera visto también como enemigo de Calderón y como solapador de la insurgencia de alcaldes, que ante los ojos del presidente se estaba dando en su propia tierra natal. En versión de la fuente, también Leonel Godoy generó un cono en el presidente, haciéndolo blanco de su venganza política, lo que propició que dentro del operativo encomendado a García y Luna para procesar penalmente a los alcaldes desobedientes se incluyera al gobernador. No obstante, cuando Godoy Rangel supo de las intenciones del presidente Calderón Hinojosa para procesarlo, sin mayor evidencia que en la versión de un testigo protegido que lo vinculaban con las actividades ilícitas de su medio hermano, Julio César Godoy Tuscano, pudo maniobrar en el plano político y establecer una tregua. El gobernador Godoy Rangel no fue perseguido, pero a cambio ofreció no intervenir en la investigación iniciada a su medio hermano desde la SCP, la cual condujo a que el 14 de julio del 2009 se le imputaran oficialmente cargos por los delitos del fomento a narcotráfico y delincuencia organizada, al relacionarlo con la familia Michoacán. El 12 de octubre del 2010 se le agregó el cargo de lavado de dinero. Por fin fue detenido el 28 de diciembre del 2017, tras siete años prófugo. La tregua que estableció el gobernador Godoy Rangel con el presidente Calderón Hinojosa no fue suficiente ante la operación que ya había puesto del marcho a García Luna, quien atendiendo a la instrucción inicial ya iba, al igual que por los alcaldes rebeldes, por un grupo del círculo cercano de amigos y colaboradores de Godoy Rangel, a los que finalmente se les procesó por el cargo de fomento a narcotráfico y delincuencia organizada, acusados de pertenecer a la estructura criminal de la familia Michoacán. Además de los alcaldes que se confrontaron con el presidente Calderón Hinojosa, fueron procesados Miguel García Brutado, procurador de justicia, Citlaly Fernández González, asesora de seguridad del gobernador, Ramón Ponce, asesor de la Procuraduría Estatal, Israel Tentori García, asesor del gobernador, Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de la justicia, José Lino Zamora Hernández, director de seguridad pública, Mario Bautista, exdirector de la SSP estatal, Juan Gaona Gómez, jefe de agente del Estado, y Lorenzo Rosales, agente del Ministerio Público Federal. En la lista de acusados y encarcelados también estaban Jaime Liera, juez de primera instancia, Abel Salazar Gómez, síndico de Lázaro Cárdenas, Dionisio Valencia, director de obras de Arteaga, Ricardo Rubí Bustamante, director del Fondo Industrial de Michoacán, Mario Manuel Romero, exacalde de La Huacana, los policías ministeriales con cargo de mando, Faraón Martínez Molina, Alfredo Ramínez García, Antonio Sánchez Gaitán, Irlanda Sánchez Román y Gabriela Mata Chávez, así como los directores de policía municipal, Roberto Rubio Vázquez, Victorino Jacobo Pérez, Noé Medina García y Valdomero Morales. La oportunidad del chayo. De acuerdo con la versión de Manuel Madrigal Moreno, el llavero, quien en ese momento era el contacto de la familia michoacana con la SSP, a través del comandante Roberto Velasco Bravo, antes de que García Luna emprendiera el operativo para detener a los alcaldes incómodos y a los funcionarios que pagaron por Godó Rangel su desapego al presidente. Por conducto de Velasco Bravo, le pidió a la familia michoacana que lo ayudara a incriminar a todos los que aparecían en una lista que se le hizo llegar, mediante el llavero, a Nazario Moreno González, el chayo. Sin embargo, el chayo se negó, por la razón que él solo supo, a colaborar con García Luna, tal vez porque el chayo todavía estaba molesto por dos operativos de la policía que se hicieron en tierra caliente. Dichos operativos suscitados el 26 de febrero y el 23 de abril del 2009 dejaron un saldo de siete y doce miembros del cártel abatidos, al tiempo que en cada enfrentamiento perdió la vida un elemento de la PFP. La negativa de Moreno González, el jefe de la familia michoacana para ayudar a incriminar a los que estaban destinados por decisión presidencial a ser parte del michoacanazo, tuvo repercusiones. Fue el inicio del fin de la alianza entre el SSP y la familia michoacana. Ello quedaría demostrado el 13 de julio del 2009, apenas unos días del michoacanazo, cuando él se lanzó un operativo para capturar a Moreno González, que pudo haber sido en represalia por no cooperar, cuyo desenlace fueron los asesinatos a sangre fía de trece policías federales emboscados sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas a la altura del municipio de Arteaga. Según Madrigal Moreno, la orden de ejecutar a los policías federales provino de Servando Gómez Martínez, la tuta. Pese a que aún se mantenía la alianza con el licenciado, la tuta, dijo de Madrigal Moreno, se molestó por la captura de Arnoldo Rueda Medina, la minsa, detenido en Guacamayas, Lázaro Cárdenas, apenas dos días antes de la masacre. Por eso, se le ordenó a Francisco Javier Frías Lara, el chivo, que hiciera la matanza. Frías Lara, quien estaba a las órdenes de Saúl Solís, el lince, fue detenido el mismo día de los hechos, según lo anunció en su momento Monte Alejandro Rubido García, secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tras su detención, Frías Lara incriminó a todos los detenidos en el michoacanazo. El origen de estos señalamientos no es difícil de suponer si se tomó en cuenta que el jefe de Frías Lara era Saúl Solís, quien a su vez estaba vinculado con Francisco Javier del Toro Girón, contacto de la familia michoacana con Liza María Calderón Hinojosa, la hermana del presidente. Pero ante los medios anunció que todos los involucrados en el michoacanazo tenían que ver con una supuesta red de corrupción al servicio de la familia michoacana. Según la declaración ministerial del testigo protegido, Onofre Hernández Valdés, Emilio, quien en una declaración digna de una novela de traiciones y corrupción, detalló cómo cada uno de los indiciados recibía sobornos de los emisarios de Morenos González, El Chayo y de Gómez Martínez, La Tuta, a fin de permitir la operación del cártel michoacano en toda la geografía estatal. Esta versión, claramente falsa, como se demostró ante un juez que determinó la liberación de todos los detenidos el 28 de septiembre del 2010, fue difundida ampliamente en una estrategia mediática muy parecida, excepto por el montaje, a la del caso de Israel Vallarta y Florence Cacés. El pilar de la estrategia informativa para dar a conocer el golpe a la familia michoacana fue otra vez la televisión mexicana. Se hizo resonancia del hecho en forma constante a través de los noticiarios y en la barra de comerciales de Televisa y TV Azteca, desde el 26 de mayo, cuando se implementó el operativo, hasta el 30 de julio de ese mismo año. Tan solo por la difusión del operativo Michoacán, la SCP firmó dos contratos de publicidad con Televisa y TV Azteca, ambos asignados bajo la petición de servicios de difusión de televisión del mensaje relacionado con la campaña Nueva Policía Federal, versión Policía Científica Investigadora. Esto fue tal vez como una estrategia legal por parte de la SCP para evitar que los 38 detenidos alcanzaran el amparo de la justicia federal bajo el argumento de la violación a la presunción de inocencia, como ya había ocurrido con el caso Florence Cacés. Los convenios para difundir el mano logro del michoacanazo fueron por el orden de un millón seis mil pesos para Televisa y un millón de pesos para TV Azteca. La primera muerte del Chayo Otro hecho de justicia mediática fue la falsa muerte de Moreno González, el Chayo, cuyo caso exhibió de manera conveniente el gobierno federal cuando algunos medios de comunicación fuera de la influencia de los millonarios pagos del SCP hacia finales de noviembre del 2010, con base en las cifras oficiales, comenzaron a difundir la elevada cifra de ejecuciones que de forma histórica ya se registraba en todo el país. El saldo de los 53.051 homicidios dolorosos que dejaba para ese momento la fallida guerra contra el narco obligó al área de comunicación social de la SCP a idear una estrategia de distracción, la cual cambiara en el imaginario colectivo la sensación de derrota del Estado frente a los cárteles de droga. Un plan que levantara el ánimo ante la tropa policial y militar lanzada a las calles a una guerra sin tregua ni cuartel, en la que el enemigo se multiplicaba exponencialmente y que se reflejaba en un sentimiento, si no de derrota, si por lo menos de desánimo. Urgía una victoria frente al crimen organizado. Nada mejor que la captura o muerte de un jefe importante del narcotráfico, erucual. Según Héctor Insunza, testigo colaborador de la DEA, después de que en noviembre del 2010 muchos medios y periodistas independiente cuestionaron abiertamente la estrategia de combate al narcotráfico cuando se comenzó a difundir el concepto de Estado fallido, endilgado directamente a la administración calderonista, García Luna no tuvo más opciones para salvar su reputación que dejar de lado sus acuerdos de protección que había mantenido por años con algunos jefes del narcotráfico, a fin de que lo ayudaran en esa estrategia. García quería repetir el éxito mediático que le dejó el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva el 16 de diciembre del 2009, el cual hasta le valió un reconocimiento público a su labor, pese a que fue un operativo de la DEA y la Marina, en el que la SCP se le mantuvo al margen desde el inicio de su planeación. Finalmente, tal vez por diplomacia, el gobierno de Estados Unidos lo reconoció como un logro del gobierno mexicano y, muy particularmente, del secretario García Luna. Insunza abunda en que, con el afán de demostrar que la guerra contra el narco era la estrategia más adecuada para alcanzar la pacificación y cuyos resultados se palparían al anular los principales objetivos que el gobierno mexicano perseguía, García Luna buscó a toda costa una detención que presumir. Sin embargo, como no se lograba ese resultado ante el grado de corrupción que imperaba en la PFP, tuvo que pedir ayuda a sus contactos dentro del narco. El licenciado mantuvo negociaciones con el mayo para pedirle que le ayudara a entregar a las autoridades al azul. Solo que Ismael Zambada, por su compadrasco con el azul y su lealtad a la cúpula del cártel de Sinaloa, rechazó esa posibilidad. Héctor Insunza agregó que, tras la negativa del mayo, el licenciado insistió en la posibilidad de que el cártel entregara por sus propios medios otro elemento. Pidió concretamente la entrega de Aureliano Guzmén Loera o la de cualquiera de los hijos de Joaquín Guzmán fue Aribán Archivaldo Guzmán Salazar o su hermano Jesús Alfredo, que ya repuntaban en el ámbito del narcotráfico. También le fueron negados. Para tratar de convencer a su interlocutor, García Luna, le dijo al mayo que esa era la única forma de seguir ayudando al Chapo para que no fuera detenido. Pero ni así se dio el jefe del cártel de Sinaloa. Esta versión empata con la de Madrigal Moreno, el llavero, primo hermano de Nacerio Moreno González, el chayo. Al llavero no lo sorprendió la muerte del chayo, relató cuando estábamos recluidos en Puente Grande. Contó que la supuesta muerte había sido un acuado entre el licenciado y el chayo, que toda una farsa que seguía vivo, como quedó demostrado después. El cuerpo presentado en los medios de comunicación era el de uno de los tantos integrantes de los caballeros templarios del municipio de Aquila, identificado como Inés Raya González, pariente lejano del chayo. En el comedor de la cárcel de Puente Grande, Madrigal Moreno platicaba entre risas a mitad de una partida de dominó días antes de la Navidad del 2010. El chayo aceptó la oferta del licenciado porque las relaciones entre el cártel y la policía estaban ya muy desgastadas. Esa relación había decaído desde el asesinato del comandante Velasco Bravo en mayo del 2008. Tras una espiral de suspensión de pagos por parte del cártel y los consecuentes operativos de reacción de la PFP, que a su vez provocaron la retención de los pagos acordados. Luego los pagos fueron suspendidos definitivamente tras la detención de Madrigal Moreno, el único contacto de la familia michoacana con la SSP. La versión de que el chayo no estaba muerto en diciembre del 2010, contrario a lo que había anunciado el gobierno federal, se constataba cada vez que Madrigal Moreno tenía la posibilidad de hacer una llamada telefónica desde Puente Grande, y es que entre las personas con las que el llavero se comunicaba estaba precisamente Nazario Moreno González. En la fila de quienes esperábamos el turno al teléfono se alcanzaban a escuchar los diálogos entre los dos primos. La comunicación de Madrigal Moreno con Moreno González se confirmaba inmareablemente al término de cada conferencia, pues el preso se ufanaba de las atenciones que le dispensaba su primo a través del teléfono. De acuerdo con el llavero, de viva voz el chayo le confirmó por teléfono que estaba vivo y coleando en alguna parte de las montañas de la zona de Tierra Caliente, y le contó que el licenciado se había comunicado directamente con él para pedirle que entregara a alguien de la cúpula de la familia michoacana. Entre los que mencionó estaba en Enrique Plancarte Solís, el Quique, abatido el 31 de marzo del 2014 en el municipio de Colón, Querétaro, Servando Gómez Martínez, Latuta, detenido el 27 de febrero del 2015, en las inmediaciones de Morelia, Michoacán, y Dionisio Loya Plancarte, el tío, detenido en Morelia el 27 de enero del 2014. No obstante, Moreno González se negó porque el chayo nunca había sido un traidor. Entonces vino una contrapropuesta, según el llavero. El chayo propuso entregarse con la condición de que fuera recluido en cualquiera de las cárceles estatales de mediana seguridad de Patzingano, Morelia, de donde se fugaría después de un año de prisión. A cambio de su entrega, Moreno González pidió un pago de 10 millones de dólares por parte del gobierno federal y el compromiso de que ninguno de los solicitados por García Luna de la cúpula de la familia michoacana fuera detenido ni molestado en lo que restaba el sexenio calderonista. El licenciado tampoco aceptó esto. Finalmente se acordó fingir la muerte de Moreno González. Las dos partes estuvieron de acuerdo siempre y cuando se le respetara al chayo conservar intacta su fortuna, estimada en varios cientos de millones de dólares en efectivo que mantenía resguardado en cuevas y casas de seguridad, y la propiedad de por lo menos 14 minas de hierro que arrebató a sus dueños originales durante su reinado en Michoacán. La muerte de Chayo, acordada entre él y García Luna, ocurriría durante un enfrentamiento en la zona de Tierra Caliente durante un supuesto operativo para capturarlo. Así sucedió. La mañana del 12 de diciembre del 2010, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, anunció que el jefe de la familia michoacana había sido eliminado durante un operativo en Apatzingán, donde lamentablemente personas inocentes habían caído abatidas por las balas que tres helicópteros artillados dispararon contra un convoy de cocho camionetas, en alguna de las cuales se trasladaba al Chayo. El operativo, añadió Poiré, fue el resultado de un trabajo de seguimiento e inteligencia que realizó la PFP durante meses, estableciendo que con la muerte del capo, la familia michoacana se encaminaba hacia su extinción, nada más lejos de la realidad. A decir de Madrigal Moreno, la verdad fue que la PF dio aviso a Nazario Moreno González una hora antes de que salieran de Morelia, con rumbo a Apatzingán, los tres helicópteros y las 35 patrullas con 130 elementos que participaron en el operativo. Nazario tuvo tiempo de salir de Apatzingán y refugiarse en la montaña, mientras el convoy, el que acostumbraba a transportarse, se quedó en un campamento de la sierra de Acahuato, cerca de la comunidad de Holanda. Las ocho camionetas fueron atacadas desde el aire con misiles, perdiendo la vida a los siete integrantes de la familia que las conducían. En los noticiarios de Televisa y TV Azteca, y posteriormente en cortes informativos, se dio cuenta del supuesto enfrentamiento presentado como un logro de la Administración Federal, misma que decretó en enero del 2011 que el cartel de la familia michoacana había sido desarticulado. En realidad, Moreno González y su cúpula de Linguancián solo se agruparon, dejando a la familia michoacana para conformar una nueva organización, los Caballeros Templarios. La desarticulación de la familia michoacana se dio a conocer a través de tres anuncios en el Canal 2 de Televisa, uno de tres minutos con cinco segundos y otros dos de diez segundos cada uno. Estos espacios se ampararon en contratos de servicios de difusión firmados el 30 de agosto del 2010, como parte de la campaña denominada Logros y Valores de la SSP, con motivo del cuarto informe del gobierno de presidente. García Luna los había mandado producir con un costo de 10 millones de pesos, solo en lo que respecta a los pagos hechos a Televisa. La operación empieza. Para el primero de septiembre del 2011, se repitió la historia de complicidad entre la Televisión Mexicana y la SSP. Otra vez, García Luna intentó sobreponer su verdad frente a la chocante realidad mediante una historia de la que él era el protagonista desde hace muchos años. En aras de eludir una investigación que cocinaba la DEA en contra de un grupo de infiltrados por los Beltrán Leyva al más alto nivel de la PGR, se le endosó a varios de sus enemigos políticos y algunos de los que enfrentaron a sus más cercanos colaboradores. Anunció la llamada Operación de Limpieza. En un operativo sin precedente que se puso en marcha en el interior de la entonces PGR, García Luna, en complicidad con la entonces titular del asiedo, Marisela Morales Ibáñez, y el propio titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, ordenó la captura de 25 funcionarios de la entonces Procuraduría Federal bajo la falsa acusación de que formaban parte de una red de corrupción al servicio de los hermanos Beltrán Leyva. Se dijo oficialmente que recibían sobornos del narco para informar de las órdenes de captura e investigación que la PGR preparaba contra esas y otras organizaciones criminales. La Operación Limpieza no fue iniciativa de Morales Ibáñez ni de Medina Mora, tampoco de García Luna. Más bien, la motivaron las investigaciones que impulsaba la DEA, cuyos agentes en México supieron por versiones de Alfredo Beltrán Leyva, el mochomo, luego de su detención en enero del 2008, que un grupo de altos mandos de la AFI recibían un pago mensual por parte del cártel de entre $150,000 y $450,000. Esa declaración que el mochomo hizo ante dos agentes de la DEA cuando estaba recluido en Puente Grande fue objeto de investigación por parte del gobierno estadounidense a finales del 2008, casi dos años después de que García Luna había dejado la titularidad de la AFI. En realidad, la acusación sobre la red de corrupción dentro de la PGR que lanzó el mochomo estaba dirigida a García Luna, solo que la lentitud de reacción de la DEA provocó que las investigaciones se efectuaran a destiempo, cuando él ya estaba fuera de la AFI y era el secretario de Seguridad Pública. García Luna sabía que las declaraciones del mochomo se referían a él y aprovechó la confusión de los tiempos. Para cubrirse de las espaldas, con la complicidad de Morales y Bañez y Medina Mora, creó un entramado imaginario de corrupción que no tocara a ninguno de sus colaboradores más cercanos, quienes ya estaban con él en la SSP, pero que formaban parte de los policías corruptos a los cuales se refería el mochomo y que también habían sido acusados por Villarreal Barragán y el Grande. La versión del mochomo fue manipulada una vez que estuvo en sus manos. A las declaraciones del mochomo y del Grande, en las cuales se referían los nombres claves a los miembros de la AFI, que recibían los sobornos de los hermanos Voltrán Leyva, el licenciado agregó a los otros testigos protegidos, como Pitufo, Jennifer, David y Felipe, quienes por instrucción mencionaron nombres y cargos de los funcionarios que a García Luna le convenía en que fueran incriminados. Después, hizo que dos de los mencionados que supuestamente formaban parte de esa red, Fernando Rivera Hernández y Milton Cilia Pérez, bajo condiciones que solo ellos conocieron, se convirtieran en testigos protegidos con los nombres de Moisés y Saúl, para así complementar el cuadro de acusaciones contra el grupo de funcionarios inocentes que pagaron las culpas de García Luna. Formalmente, a 25 funcionarios se les acusó de estar asociados a la red de corrupción detectada por la DEA. Erróneamente solicitó al gobierno federal su detención y procesamiento penal. Entre ellos estaba Noé Ramírez Nandujano, titular del asiedo, quien fue relevado por Morales y Bañez en el cargo, confrontándose con ella por razones de operatividad de esa dependencia. Javier Herrera Valles, coordinador de seguridad regional de la PFP, quien advirtió a Calderón Hinojosa de las irregularidades de García Luna al frente de la SSP, Víctor Gerardo Garay Cadena, comisionado de la PFP, y Francisco Navarro Espinosa, jefe de operaciones especiales de la PFP, quienes nunca estuvieron de acuerdo en las conclusiones sobre la investigación del asesinato del comandante Millán Gómez y se confrontaron con García Luna. También fueron detenidos Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, exdirectores de la Interpol en México, los responsables de trabajar estrechamente con el FI y la DEA a espaldas de García Luna, y que ya ventilaban la relación estrecha de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva con algunos cercanos del Secretario de Seguridad Pública. Miguel Colorado González, coordinador general técnico del asiedo, quien se confrontó con Morales y Bañez por la forma deshonesta en la que fraguó el operativo del Michoacanazo. Fernando Rivera Hernández, enlace de la Sedena adjunto al asiedo, quien informaba directamente al Secretario de Defensa Nacional sobre la labor de García Luna, Morales y Bañez y Medina Mora, y que terminó por convertirse en testigo protegido bajo el nombre de Moisés, para incriminar a otros señalados dentro de la operación limpieza, a cambio de beneficios de reducción de sentencia. A la lista de detenidos se sumaron los policías Jorge Alberto Zavala Segovia, Luis Manuel Aguilar Flores, Arturo González Rodríguez, José Manuel Ramírez Cadañas, Milton Cilia Pérez, Moisés Minuti Mioni, Mateo Juárez Vázquez, Antonio Mejía Robles y José Antonio Cueto López. De estos, solo Milton Cilia aceptó la propuesta de García Luna para convertirse en testigo protegido y bajo el nombre de Saúl atribuyó a sus coacusados los sobornos que el cártel de los Beltrán Leiva hizo al círculo cercano de colaboradores de García Luna. Colorado González, uno de los implicados injustamente en la operación limpieza, absuelto luego de cinco años de prisión en Puente Grande, dijo para esta investigación que aquella operación quedará registrada como el más grande fiasco judicial del calderonismo, pues consideró que las indagatorias que condujeron a la captura de funcionarios inocentes en realidad estaban dirigidas a investigar a mandos militares algunos funcionarios del primer círculo de colaboradores de García Luna, y que también influyeron intereses de otro tipo, como la justificación de fondos aportados por el gobierno de Estados Unidos a través del Plan Mérida para la operatividad de la PGR y de la SSP. En el mismo sentido se manifestó Noé Ramírez Mantujano, el extitular del asiedo, quien estuvo preso durante más de cinco años en el penal federal de Tepic, donde finalmente fue absuelto. Aseguró que todo se trató de una farsa, solo para acreditar la aplicación de los millonarios fondos que el gobierno de Estados Unidos aportaba a la SSP y a la PGR para el combate de la delincuencia organizada. Dichos fondos no estaban traduciéndose en la captura de los principales jefes de narcotráfico. Para justificarlos, considera, se armó el engaño y se tuvo que encarcelar a funcionarios inocentes. La versión oficial, dada a conocer el 27 de octubre del 2008, a través de espacios pagados en los noticieros de Televisa y TV Azteca, tras la conferencia de prensa de Morales Ibáñez, entonces titular del asiedo, elogió a la operación limpieza como la acción cúspide del calderonismo contra el narcotráfico, y reconoció que las investigaciones de la red de corrupción se realizaban desde el 2004. Justo cuando Villarreal Barragán, el grande, contactó a García Luna de parte de los hermanos Alfredo, Arturo y Héctor Beltrán Leiva, para sobornarlo. Pero extrañamente, la DEA nunca pudo deducir que el verdadero jefe de la red de corrupción era García Luna, y toleró el encarcelamiento de inocentes aun cuando a la poste fueron absueltos. La verdad oficial de la operación limpieza tardará en salir a la luz pública. Nadie puede saber hoy en día cuáles fueron los objetivos de este operativo, ni con base en qué declaraciones se detuvieron injustamente a 25 involucrados. Todos los documentos oficiales al respecto se clasificaron como confidenciales y reservados por 12 años a partir de enero del 2008, con este argumento. Es una averiguación previa que se encuentra en trámite, según una respuesta oficial emitida a través del IFAI. La averiguación previa de la operación limpieza concluyó el 16 de mayo del 2012, con la detención del general Tomás Ángeles Daguare, ni otros cinco militares de alto rango. El caso Ángeles Daguare Fue precisamente el del general Daguare, otro caso afincado con mentiras de García Luna en su afán de sostener mediáticamente una falsa percepción de los logros de su gestión en el combate al narcotráfico. A Daguare, junto con los generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawue González y Rubén Pérez Ramírez, así como el mayor Iván Reina Muñoz y el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, los acusaron de formar un grupo de apoyo para proteger al cártel de los Beltrán Leiva. No obstante, este caso solo se orquestó para entregar resultados ficticios al gobierno estadounidense como contraprestación por los 900 millones de dólares entregados a la PGR y a la SSP en equipo y capacitación, de conformidad con el Plan Mérida entre el 2008 y 2010. Acerca de los recursos del Plan Mérida, nada se han mencionado en las acusaciones a García Luna, a pesar de que su manejo fue atribución presidencial siempre delegada en el Secretario de Seguridad Pública. Él era específicamente quien determinaba el destino de los equipos de transporte aéreo, terrestres y marítimo, así como de tecnología y capacitación para el espionaje. Él era específicamente quien determinaba el destino de los equipos de transporte aéreo, terrestre, marítimo y así como la tecnología y capacitación para el espionaje que aportaba el gobierno de Estados Unidos a México, según dijo un ex agente de inteligencia del gobierno mexicano que llevó a cabo sus valores de cerca con García Luna. En ese manejo, García Luna se benefició personalmente, no solo por tener el control de Plan Mérida, sino por decidir quiénes serían los proveedores de dicho equipo y capacitación pagados por el gobierno de Estados Unidos, indicó. De manera que el fondo materializado de Plan Mérida fue uno de los manejos más oscuros durante la administración de Calderón Hinojosa, pues por su propia naturaleza discrecional, aun cuando no aportaba dinero ni armas de fuego, pero sí equipos, no está sujeto a auditorías ni a revisión por parte de los gobiernos mexicanos o estadounidenses. Solo se sustenta en los resultados que reporta el gobierno mexicano al estadounidense en contra de la delincuencia organizada, como se estipula en el tratado bilateral. Fueron los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y George Bush quienes firmaron el 30 de junio del 2008 la Iniciativa Mérida o Plan Mérida, como lo denomina el gobierno mexicano, que más adelante ratificaron los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Hussein Obama. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, desde que entró en vigor hasta la fecha, México ha recibido 1.600 millones de dólares de un fondo autorizado por el Congreso de Estados Unidos que asciende a 2.300 millones de dólares. Por eso, ante la falta de resultados efectivos de combate contra los cárteles de las drogas durante su gestión, García Luna dirigió la atención del gobierno estadounidense hacia casos fabricados pues en su imaginario daba cuenta de la desarticulación de redes de corrupción incrustadas en las cúpulas de la Procuración de Justicia y de la Seguridad Pública. Sin embargo, la historia apunta hacia otra realidad. La intención de estos operativos, por un lado, tuvieron como fin alejar las sospechas de corrupción que pasaban sobre García Luna y su equipo. Por el otro, significaron la forma rápida de justificar el apoyo económico que ya otorgaba el gobierno de Estados Unidos a México, como fueron los casos fallidos de la Operación Limpieza y después del general Tomás Ángeles Daguare, que en su momento el gobierno estadounidense aplaudió, pero que cuando se descubrió la mentira no le mencionaron más que hacer mutis. El general Daguare y sus concausados fueron detenidos por elementos del Ejército y de la PGR con la Coordinación de Inteligencia de la PFP. Ante los medios de comunicación, principalmente los noticieros de Televisa y TV Azteca, se dijo que formaban parte de la estructura criminal de los Beltrán Leiva. Esta acusación se hizo con base en la declaración confeccionada por García Luna, a través de lo que deposó Villarreal Barragán, el Grande, en su papel de testigo protegido, y Roberto López Nájera, quienes dieron testimonios falsos sobre la relación de amistad y de negocios entre el general y Arturo Beltrán Leiva. Sobre estos testimonios, registrados en diciembre del 2010, pero que fueron integrados a la averiguación previa de la Operación Limpieza hasta enero del 2012, el Grande terminaba contándolos en medio de resultados cuando estábamos en prisión. Decía que era una novela lo que contaba todos los días ante el juez, pero aseguraba que esa novela, refiriéndose a las acusaciones contra el general Ángeles Daware, eran las llaves para salir de Puente Grande y poder irse a vivir a Estados Unidos sin preocupaciones de nada. El Grande reconoció en más de una ocasión dentro de la cárcel que nunca en su vida había visto al general, ni siquiera lo ubicaba por su nombre, nunca trabajó con los Beltrán Leiva. Al general Daware, decía, lo conocía hasta que el agente del Ministerio Público Federal me mostró una serie de fotografías y me pidió que me grabara el rostro, igual que el de los otros militares. Agregaba, ante preguntas de lo que escuchaba en sus pláticas, que no le costaba trabajo ilvanar las historias basadas en mentiras, porque en la cabeza del Grande así le gustaba referirse a sí mismo en tercera persona. Solo cambió el nombre de los comandantes de la policía, con los que tuvo tratos, y todo ya resultaba muy creíble. Las mentiras del Grande sobre las ficticias ocasiones en que Héctor Beltrán e Ismael Zambada García hicieron pagos directos al general Daware y de cómo supuestamente el general Dawue González avisaba de los operativos de seguridad al cártel en una supuesta línea directa de comunicación que mantenía con el H, o de cuando el general Escorcia Vargas se reunió con él en la Ciudad de México, fueron cuadradas con las declaraciones del testigo protegido López Nájera, a lo cual se agregó una versión inverosímil de una supuesta llamada anónima, de las que fueron socorridas en todos los procesos penales que se integraron con base en los trabajos de inteligencia de la SCP, en la cual se advertía que el general Pérez Ramírez, el mayor Reina Muñoz, y el teniente Hernández Soto, se reunían con miembros de los Beltrán Leiva. Esas declaraciones provocaron que el general Daware y sus coacusados pasaran casi 11 meses recluidos en la cárcel federal de Almoloya. Los señalados salieron absueltos el 17 de abril del 2013, cuando García Luna ya había dejado el cargo al término del gobierno de Calderón Hinojosa. La pifia no solo fue para García Luna, sino también para el Poder Judicial, porque el juez de la causa dictó acto de formal prisión con las declaraciones de Mateo y Jennifer, y con una supuesta llamada anónima, como elementos probables de los delitos de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada. Al final, tuvo que reconocer que los dichos de los testigos protegidos no estaban corroborados fehacientemente. Gracias. 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 Gracias.